La Guardia Civil de Albacete detiene a nueve personas y desarticula una red dedicada al tráfico de drogas en la provincia. En los seis registros realizados dentro de la Operación Manchuela, se han incautado distintas sustancias estupefacientes y efectos valorados en 42.500 euros. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Además, se ha desmantelado un laboratorio clandestino para adulterar la cocaína en la capital. Las investigaciones se iniciaron cuando uno de los detenidos fue atendido en el Hospital de Albacete tras recibir un disparo en el cuello en un ajuste de cuentas por cocaína. La mayoría de los arrestados son españoles, aunque también hay de nacionalidad colombiana, paraguaya y ecuatoriana, y algunos con antecedentes. La distribución de la droga se realizaba hasta en tres domicilios que funcionaban como puntos de venta. Con esta actuación, la Guardia Civil da por desarticulado uno de los grupos más activos por tráfico de drogas en la provincia. Aunque la operación se haya prácticamente concluida, no se descartan nuevas detenciones. Gracias. 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 Gracias.